Sí, después de tres años. La verdad es un orgullo que podamos juntarnos, no solo Belgrano, Talleres, Provincia y Municipio, en uno de los clásicos o el clásico más importante del interior del país. Y que se vuelva a reeditar después de tres años, después de dos años de una pandemia terrible, que estén los dos públicos y que verdaderamente sea una fiesta. La verdad es que es un orgullo como dirigente de Belgrano estar en esta movida tan importante. Un orgullo también porque eso demuestra que no hay temores. Esto es un partido de fútbol, sí, que jugamos por la madre, sí, jugamos por la madre. Pero es un partido de fútbol, no deja de ser un partido de fútbol. Y también tenemos que pensar que después de esta terrible pandemia que tuvimos, donde se han muerto amigos, familiares, gente amiga, hoy poder volver a disfrutar de un clásico tan importante como es un Belgrano Talleres, en el interior del país, para el país, y poderlo mostrar al país con ambas hinchadas, creo que es un orgullo para el cordobés. Para lo que significa poder plantar un partido donde nadie se anima a hacer. Visibilidad a algo que se viene, que viene a paso agigantado, que tuvimos la suerte belgrano de hacer el primer paso de colocar a las chicas en AFA, de haber transitado la primera C, hoy vamos a transitar la primera B, femenino, pero saber qué son. La visibilidad, las chicas, ayer yo estuve en el agasajo que hubo y hoy hay otro en el predio de talleres, y les dije, van a tener la oportunidad de jugar vistiendo su camiseta y ante una cantidad de público que no se hubieran imaginado nunca. Y creo que eso le va a dar una gran visibilidad al fútbol femenino. Nosotros somos una comisión nueva, que hace, vamos a hacer 12 meses que estamos en función, pero bueno, con Andrés nos hemos contado muchas veces. Creemos en esto, en esto de unificar, de saber que a Talleres le conviene que Belgrano esté en primera. A nosotros nos conviene que el fútbol cordobés crezca, porque la vara cada vez que esté más alta seguramente va a influir para que la provincia progrese futbolísticamente. Entonces, no hay que ser mezquino en eso. Creo que esta iniciativa de haber colocado sobre el tapete el clásico del fútbol cordobés es un paso gran importante para las dos instituciones. Que vayan tranquilos a vivir una fiesta, que creo que es, en el fondo esto es una fiesta, es un partido de fútbol, que nos merecemos, que se merece el cordobés, ver un clásico después de tres años, después de dos años de pandemia, y que vayamos todos a sentir y a disfrutar lo que es un gran partido del interior.